Relatos de viajero Líneas blancas, fondo negro Palabras luminosas Tras el vaho de cristal Hogar de carretera Tan cercano a la frontera Que mezclan los idiomas Con aroma de mezcal Y todo lo que vi Fue solo una imagen fugaz Una breve instantánea de vida Quierro y sal El verso de un viejo cantar Un atisbo de añoranza Otra historia que contar Si nos volvemos a encontrar En un instante De este constante sin parar Otra historia que contar En este enorme recital Y de ti delante Que nos consume Relatos de viajero Sol de oriente Rumbo nuevo La música otra parte Yo seré su pasajero Paraje de acuarela Dibujado en mis pupilas Camino tras la estela De una manada de quimeras Y todo lo que vi Fue el sueño de un crío mayor La soledad La soledad La soledad que encierra Crucha de rock and roll Refugios de aplauso y calor Un atisbo de añoranza Un atisbo de añoranza Para otra historia que contar Si nos volvemos a encontrar En un instante De este constante sin parar Por otra historia que contar En este enorme recital Y ti delante Que nos consume Que nos consume ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Y todo lo que vi fue el sueño de un crío mayor, un atisbo de esperanza para una historia que contar. Si nos volvemos a encontrar en un instante de este constante sin parar, otra historia que contar en este enorme recital itinerante que nos consume. Gracias por ver el video.